muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo gameplay de peace walker siguiente misiones del combate contra peace walker bueno como siempre individual vamos a cambiar el uniforme a combate y tenemos todo en su sitio pkm film 43 c gustav y podemos ir a la lucha bueno en el vídeo anterior hicimos la gran cagada bueno big boss hizo la gran cagada de dispararle a peace walker mientras se iba lo que lo convierte en el objetivo principal el de peace walker o sea que la máquina va por ahí y bueno la batalla contra peace walker no es muy distinta a cualquier batalla anterior con con las otras máquinas no tripuladas y bueno tienes y bueno tienes y bueno tienes y bueno y bueno y bueno Y bueno, lo suyo decir tanto, es no estar parado, contra cualquier máquina no tripulada, la técnica es no pararse, bueno, ahora no me ha follado, pero eso porque, bueno, he parado un segundo a disparar y me ha fastidiado, pero el truco es intentar no parar. Bueno, no ha vuelto a dar, joder, con las putas minas S esas, ah, ya va un misil, bueno, ya lo tengo por la mitad, Bueno, es que las minas S estas, el truco es acercarse a Peaceful Kept cuando te lanzan las minas, y así no te llega a nada. Pero bueno, el peligro de acercarse es que, bueno, te va a disparar con el lanzallamas y también te puede dar con las piernas y hacerte mucho daño. Vamos a recoger el material que nos enviaron, del suministro que, que solicite. Joder, tío, puta, puta máquina. Joder. Joder. Y le vamos a disparar con el culo. Ahí lo tienen. Joder. a esto le queda nada ¿qué es tío? ¿ese misil que ha pasado de largo? vale este está a punto de terminar me voy a subir aquí arriba toma y... ¡toma! y bueno va a entrar un vídeo y si no fuera por el vídeo seguramente me llevaría al rango ese no se me van a entrar en el vídeo ¡Gracias! 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 ...hack. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nic, it's getting away! Ahí viene el caballo de Boss para ayudarnos a perseguir al Peace Walker. Y bueno, esta secuencia me gusta bastante. Está todavía en la alcance. Peace Walker's estimated top speed on level terrain is 25 miles an hour. Come on, I think you can do at least 30. Boss is on board the hind too. I noticed that. She's our client, we have to protect her. Snake, no let Peace Walker get away. The day is stalling. Go! Allá vamos. Hay que lograr desviarse de los misiles. Vamos. Ahora hay que desviarse de los árboles. Vamos. Vamos. Vale. Esto es bastante complicado aquí. Bueno, ya no me ha dado pero bueno. Creo que no sé exactamente, a lo mejor nos dan tres oportunidades para fallar, me refiero. No sé si será así o no, ya que la primera vez que lo hice no me llegó a dar. Ya 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 Proaching the border see you around big boss. Palli, look at that! Snake! That's the border up ahead! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Es el fin del caballo de The Boss ¡Suscríbete! 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 Bueno... Snake... Kaz... Peace Walker ha ido... También tienen Paz. Sí, pero... ¿Por qué Kaz? ¿Qué querían Goldman con Paz? Paz estaba con el profesor, i.e. KGB. Una vez que Goldman descubrió eso, descubrió lo que realmente estaba pasando entre Paz y Galvez. Él está tratando de descubrir cómo el KGB planeje de остановir Peace Walker. Y cree que puede obtener la información de Paz. ¡Eso es locos! Paz no sabrá nada. Bueno... Probablemente no comprobar eso. ¿Crees que Galvez ya ha sido matado? Por grabar Paz, Goldman está diciendo... ¡Suscríbete de esto, o pierde tu cliente! ¡Suscríbete! No puedo creer que no entendíamos lo que estaba pasando antes que perdimos contacto con Paz. No tengo tiempo para eso, Kaz. Snake... Paz necesita nuestra ayuda. Exacto. Esto no es más sobre dinero. Puedes moverme. Sabemos a dónde están dirigidos. Sí. Puedes agradecer a Amanda. Snake... ese río que has chasedado el Basilisco es el río San Juan. El otro lado es nuestro país. Tengo unos Nicaraguanos compas que lo traje allí. Son Focos, de la facción de GPP. Así que no nos trabajamos tanto. ¿Dónde ir? Nuestro. En la fría. En el Lago Cosibolca. Hay una base de asesoría de los ejércitos del norte del mar. Desde ese río hace dos años, América tenía toda la región. Eso es donde el Basilisco está. Estoy seguro de eso. Lago Cosibolca. ¿Cómo me sigo a la fría? Hay una ruta que usamos para cruzar. Es solo un pequeño barco, pero puedo presentarte al Capitán. Lo aprecio. Nunca vamos a dejar Nicaragua a la gracia de alguien como William Walker. Una vez más. Snake, Coltman va a lanzar la nuca de esa base. Él está targeting MSF. Based on lo que Huey nos dijo, va a durar dos días más para preparar el lanzamiento. Pero parece que hay otra razón para elegir ese date. ¿Qué es eso? Amor es el día uno de un summit de la U.S.-Sovieta en Vladivostok. El lanzamiento probablemente se conecta de alguna manera. Es cierto. Están tomando las dos palabras de SALT-2. ¿Crees que Coltman está tratando de disruptar las negociaciones? Hmm. O sea eso, o usarlo como negociación. Él todavía tiene PAS, también. En cualquier momento, estamos corriendo de tiempo. Voy a descubrir algo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ya sabéis, pues dale like si os ha gustado. Suscribirse para estar atentos a más videos de Metal Gear. Nos veremos en el siguiente video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.